El mal llamado caso Evisego, que tanto juego crítico y mediático le dio al Partido Popular en su momento, en el año 2008, recuerdan el doble pago a causa de un error administrativo efectuado por el Banco de Santander, de la empresa Evisego, a Urazca Construcciones S.A., que estaba construyendo en aquel momento los 55 viviendas destinadas a jóvenes en el llamado edificio de bomberos, y que realmente no pudo subsanarse este problema, el doble pago, porque Urazca Construcciones entró en aquel momento en suspensión de pagos y quedó pendiente una cantidad. En realidad, pues lo que tengo que decir, y la noticia es que el Banco de Santander ha abonado la cuantía pendiente, esos 300 y pico mil euros, y por tanto se cierra completamente el asunto, y puedo decir que los hechos nos dan la razón. Y recuerdo ahora aquellas declaraciones incendiarias de la entonces portavoz del Partido Popular, Beatriz Escudero, que hablaba de presunto delito de apropiación indebida, de delito societario, de falsedad documental, de ocultación, de pérdida económica para el ayuntamiento, en fin, auténticas barbaridades que ahora los hechos demuestran que no eran tal. Creo que sería más que correcto una petición de perdón por su parte. Sí, lo que tengo que decir es que en este momento nosotros estamos estudiando, estamos viendo todas nuestras posibilidades, tanto desde el punto de vista económico, para abordar el ayuntamiento en solitario, la construcción de lo que falta de la obra del edificio de emprendedores del CAD, como desde el punto de vista jurídico también, estamos estudiando todas las posibilidades, y cuando tengamos la hoja de ruta marcada, entonces será cuando comunicaremos. Primero lo debatiremos y lo presentaremos en el foro adecuado, que es la mesa del CAD, en la que están todas las formaciones políticas representadas en este ayuntamiento, y después lo comunicaremos a través de los medios de comunicación a los ciudadanos. Lo de que ha vencido el plazo de construcción de la obra, el plazo de la subvención, y que es imposible legalmente prorrogarlo, pues han descubierto América, eso lo sabemos todos, la cuestión no era esa, la cuestión es cómo atendemos el problema de una ciudad que no ha podido acabar las obras en plazo por causas no achacables al ayuntamiento, por causas achacables, como todos sabemos, a la quiebra de la empresa constructora.